No penséis en nada, no hagáis nada, dejad que todo fluya. ¡Ah! Cuando alcancéis la proyección astral, ambos iréis a conocer al Ninja Kami. ¡No! ¿Tendrá helado el Ninja Kami? Solo una sabiduría infinita. Ahora concentraos en separar vuestro cuerpo de vuestro espíritu. ¡Oh! Veo que Garou está en un estado de profunda meditación. ¡Cuenta atrás para el lanzamiento! ¡Oh! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis! ¡Foca! ¡Para! ¡Tres! ¡Oh! ¡Hemos despegado! ¡No! ¡No! ¡Pá! ¡Amor! Mi amigo con plumas dice que deseas la iluminación total. Dice que debes demostrarnos tu dignidad. El patito dice que traigas un asteroide del cielo. Tienes cinco minutos. ¿Qué crees que está haciendo Garu? ¡Gracias! 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 Un sashimi. Dos sashimis. Tres sashimis. Cuatro. ¡Ah! 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 ¡El tiempo se te acaba! ¿Lo has hecho? ¡Bravo! Dice que la última tarea es infiltrarte en la mente de Muji y descubrir cuál es su mayor miedo. Sólo entonces el secreto de la iluminación será tuyo. ¡Ah! ¡Mi bigote es el mejor! ¡Muji! ¡Muji! ¡Nadie puede detener esto! ¡Esto es mío! ¡Por favor, no toques mi querido bigote! ¡Solo un poco de los lados! ¡No! Y también vamos a despejar esos bigotes que tienes por cejas. ¡Siguiente! ¡Esos rabitos de cerdo necesitan un recorte! ¡Apcio me quiere! ¡Apcio no me quiere! ¡Apcio me quiere! ¡Apcio no me quiere! ¡Apcio no me quiere! ¡Las cosas se van a poner un poco peliagudas! ¡F sitios! ¡Marita! ¡F Lieu! ¡Así que ese es el mayor miedo de Muji! ¡Apcio no me canta! ¡Apcio no me quiere! ¡ai! Suficientemente digno como para alcanzar la iluminación. La verdad es que es bastante simple. El secreto para alcanzar la iluminación es... ¡Preparaos! ¡Es! ¡Es! ¡El pelo! ¡Mira cuánto pelo! ¡Esas barbas! ¡Esas cejas! ¡Todos necesitáis un corte de pelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es! ¡Ho, ho, ho! Aquí tienes. ¡Hola, paleta! ¡Mira las novedades que tengo! Zapatos nuevos, guantes nuevos y diadema nueva. Y eso no es todo. Este es mi nuevo robot sirviente para Juni. Ahora soy la chica que lo tiene todo. Todo menos novio. ¡Puede que tengas razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? Será mejor que Puka no se entere de esto. ¡Puka! ¡Hola, Puka! ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! ¡Vamos a tomar el té! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! Ahora sí que la tengo todo. ¡No te preocupes! ¡Olvidarás a Garu! Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rinrin están enamorados y tú no. Este es un mensaje de parte de Rin Rin. No lo pagues conmigo. Solo soy el mensajero. ¡Hola, Puka! Garu desea darte una muestra evidente de su efecto. ¡Está vacío! ¡Igual que sus sentimientos hacia ti! ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? Eso espero. ¡Ja, ja, 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 ja! Santa Claus, ¿has visto a Puka? ¡Oh, sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible. Así que la he puesto a trabajar. No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad. Oye, Rin Rin, ¿dónde está Garu? ¿Te ha dejado acaso? No, ha ido a comprarme cosas porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puka? ¡Ah, vale! Ah, Puka. ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! El estado de ánimo de Puka es lo que provoca este tiempo. ¿Hay alguien que pueda parar esto? ¿Estás segura de que quieres asistir, Puka? ¡Deprisa! ¿Tú, Rin Rin, quieres tomar a Garu como esposo? ¡Sí, quiero! ¿Y tú, Garu, quieres tomar a Rin Rin como esposa en vez de a Puka, que ya no te gusta? ¡Que digan tres! ¿Garu multiplicado por dos? ¿Cómo? ¡No es evidente! ¡Es un impostor! ¡Ay, no me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? ¡Vamos, Garu! ¡Termina la faena! ¡No! ¡Yo me digo a mí mismo! ¡Mírate! ¡Escucha, cara de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy yo! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llorar? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ai! ¡Ai! ¡No! ¡Por que ayer no! ¡Ai! 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 ¡U... ¡Nu... ¡Una la tento! ¡Ai! ¡Recordadme no enfadar jamás a Pukka! La aldea de Suga es preciosa cuando luce el sol. Ciertamente. ¡Atención, aldea de Suga! ¡Se va a celebrar la fiesta de verano de Rin Rin! ¡La fiesta de todas las fiestas! ¡Así que id y divertíos! Los asistentes deben llevar consigo un regalo para Rin Rin. Parece que será una fiesta estupenda. Pukka necesitará un vestido nuevo. ¡Hola, Pukka! Tienes correo. ¡Ay! A ver, querida Pukka, quedas no invitada a mi totalmente increíble fiesta. Y como no quiero que vengas, no te voy a decir dónde es. Y no te atrevas a ponerte el mismo vestido que yo, aunque no vengas. Recórcholis, es una chiquilla muy mala. ¡Ya sé! ¡Organicémosle una fiesta a Pukka! ¡Sí! ¡Y podemos invitar a todo el mundo! ¡Sí! ¡Estás invitado! ¡Estás invitado! ¡Estás invitado! ¡Qué guay! ¡Genial! ¡Oh, oh, oh! Bueno, mi pequeño perrito, los invitados deben estar a punto de llegar. No tengo tiempo para el correo, Juni. Mi fiesta está a punto de empezar. ¡Y veinte! ¡Y dónde está la gente! ¡Qué pase todo el mundo! ¡Hora de la fiesta! ¿Tú? ¿Dónde está el resto? En la fiesta de Pukka, en el Equivoca. ¿En la fiesta de Pukka? ¡Sí! ¿No te ha invitado? Pues está todo el mundo. Solo veníamos a ver qué tenías tú de comer. ¿Cómo se atreve a hacer una fiesta la misma noche que yo? Y encima no me ha invitado. Bueno, voy a ver cómo su fiesta se convierte en un completo... ¡Desastre! Así que quieren bailar. Un poco de salsa de guindilla mega picante calentará el ambiente. ¡Es el baile prohibido de los pies fogosos! ¡Ahí ya! ¡No! Vale, toma tu dinero. ¿Dónde está? Aquí, escarabajos diabólicos chinos. Peligrosísimos. ¡Perfecto! Es hora de estropearle la fiesta del todo. ¡Vete, Juni! ¡Ahí! Enseguida, de un momento a otro, saldrán corriendo y gritando. ¡Hola! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Es alucinante! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡Son los diérnagas y los escarabajos diabólicos chinos! Lo siento, me equivoqué al darte el tarro. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vamos a ver cuánto les gusta la fiesta cuando estén todos sufriendo el elixir de mil estómagos gaseosos y flatulentos! ¡Oh! ¡Juni, déjame en paz! ¡Oh! ¡Refresco! ¡No me encuentro muy bien! ¡Esta fiesta es muy poco digestiva! ¡Vaya perdón! ¡Oh! 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 ¿Qué hacéis? ¡Se supone que teníais que estar divirtiéndoos en mi fiesta! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, Kuk! ¡El final! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Tirar del pelo? ¿Ese es el ataque final? ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¿Cómo has podido celebrar tu fiesta el mismo día que la mía, Puka? ¡Ah! Querida Rinrin, puede que no quieras que vaya a tu fiesta, pero a mí me gustaría que tú vinieras a la mía. Por favor, dime qué día será tu fiesta para no poner la mía el mismo día. ¡Puka! ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Oh! ¡Escuchad todos! ¡Aún me queda salsa picante! ¡El baile de los pies fogosos! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Perdona, Doga. ¡Aah! ¡Yo no perdono! ¡Aah! 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 ¡Yo le he pisado un zapato! ¿Qué has hecho tú? ¡Tu ropa quedará reluciente en un saltiamen! ¡Chin! ¡Gracias! ¡Que tengas un buen día! ¡Enseguida te atiendo, Doga! ¡Atiéndeme ahora mismo! ¡Y no te olvides de poner el lavado diabólico! ¡Lo haré! ¡¿Y sin almidona?! ¡Pinto, Pinto, Gorgorito! ¡¿Dónde van estos calcetinitos?! ¡Pinto, Pinto, Gorgorito! ¡¿Dónde van estos calcetinitos?! ¡Oh! ¡Son solo calcetines que podría pasar! ¡Limpio y suave! ¡Huele muy bien! ¡Ahí va! ¿Por qué he hecho eso? ¡Venga! ¡Vamos a ser malas y groseras! ¡No, Chin! ¡La gente te quiere por ser buena y amable! ¡Ah! ¡Mierdete, viejo con alas! ¡Hola, Puka! ¡Hala! ¿Qué ocurre con nuestras armas? ¡Alguien las ha roto! ¡Oh! ¿Quién haría una cosa así? ¡Cuando encuentre el que ha hecho esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién te daría una camisa de goma, Abyo? ¡Qué malo debe de ser! ¡Ay! ¡Detenedlos! ¡Haced que tengan buen día! ¡Cambio! ¡Alguien ha destrozado mis armas de entrenamiento! ¿Qué? ¡Cambio! ¡No encuentro los cuernos de mis renos! ¡Acaban de robarme mi nube móvil! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Cálmense todos! ¡Resolveré este misterio! ¡Cambio! ¡Alguien ha quitado los tornillos del andamio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Ha hecho cosas así por toda la aldea! ¡Ha sido muy mala! ¡No te muevas, Puca! ¡Cambio! ¡Puca nunca haría cosas así! ¡Es una niña muy buena! ¡Y encantadora! ¡Lo siento! ¡Pero Chin ha sido testigo de ello! ¡Y una niña como Chin nunca mentiría! ¡Cambio! ¡Recórcholis! ¿Habrá tenido malas compañías? ¿Querrá llamar la atención? El caso es que quizás hayamos fracasado como tutores. ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre Puca! ¡Todos creen que eres mala! ¡¿De qué más te puedo culpar?! ¡No hagas eso, Puca! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué viene todo este jaleo? ¡Eh, Puca! ¡No hagas eso! ¡Aléjate de mi gomberra! ¡Eh! ¡Que miráis todos! ¿Qué está pasando? ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Este calcetín se va a pasar una temporada entre rejas! ¡Cambio! ¡Es increíble como un solo calcetín puede estropear toda la colada! ¡Circulen! ¡No hay nada que mirar por aquí! ¡Cambio y corto! Si ese calcetín era de otra persona, ¿dónde está el mío? ¡La, la, 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 la! ¡Hola, lindos amiguitos del bosque! ¡Ah! 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 ¡ Parece que hace falta más leche. Cambio. ¿Qué? ¿Hay leche? Que tengas un buen día, hijo. Y compra leche cuando vuelvas. Cambio. ¡Vete! ¡Mujala! ¡Venga, puerta estúpida! Estoy muy preocupada por Abyu. Está nerviosísimo. ¡Mesa idiota! ¿Dónde vamos, Pucca? ¡Déjame salir! La vibración universal. Bienvenidos al Palacio de la Relajación de Soso. Un remanso de paz para las mentes agitadas. Tenéis que esperar aquí. Este viaje tiene que hacerlo Abyu en solitario. Ojalá Soso pueda ayudarle. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? Es hora de abrirse y dejar entrar a la armonía. Tranquilízate, cálmate y recupera el control con el plan de relajación de Soso. Silencio. Estoy intentando ver el vídeo relajante. ¡Como en los dientes! ¡Ya! Creo que Abyu debe seguir el tratamiento. Mi pantalla tiene un agujero, pero es testigo de mi tranquilidad. ¿Quizá necesitas una solución mucho más natural? ¿Ah, sí? ¿Y si yo te doy una galleta natural? ¡Eh! ¡Un momento! Nuestros amigos los delfines pueden enseñarte la forma de relajarte. Experimenta la maravilla que te ofrecen. Deja tu espíritu jugar. ¿De qué te ríes, eh? ¡Delfín! ¡Parad! ¡Dejadme! ¡Así queréis más, eh! ¡Ay, ya! ¿Cómo estará Abyu? Creo que tendremos que usar una forma más extrema de relajación. Esto nunca ha fallado. Esta es la sala sin mundo ni sus distracciones. ¡La sala de la nada de nada! ¡No veo nada! Es que lo que estás viendo es la nada. No hay nada que te distraiga la mente. No pienses en nada. No hagas nada. Solo relájate. ¡Oye! ¿Cómo que no pienso en nada? Si pienso en la nada, ya pienso en algo. ¿O no? ¡Oh, sí! ¡Alto, alto! ¡No! ¡Odio esto! ¡Oye! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ya, 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 ya! ¡No hay nada ahí! ¡Tengo que atacar! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Oh, ay, ya, 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 ya! Nuestro angustiado amigo está casi listo. Ahora mismo está encontrando lo que buscaba. Observad. Creo que veréis a un nuevo hombre. Un hombre lleno de paciencia y calma. ¡Ahí va eso! ¡Y eso también! ¡Y un par de estas! ¡No! ¡Lo necesitaba! No me había sentido tan bien desde hacía años. ¿Os apetecen unos tallarines? ¡Mi palacio! ¿Dónde está tu compostura? ¿Dónde está tu paz interior? ¿Dónde está tu calma? ¡Eso es! ¡Déjalo salir! Si ha funcionado conmigo, también funcionará contigo. ¡Esto no me gusta! ¡Necesitas más tiempo! ¿Dónde está tu calma? ¡No! 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 ¡Hora de comer, Poca! ¡Dios! ¡Ya! ¡Bueno, quizá no se dé cuenta nadie! ¡Otro plato de total perfección! ¡Qué pésimos ingredientes habéis puesto! ¡Yo nunca le faltaría el respeto así al arte culinario! ¡Debéis de haber sido vosotros dos! ¡Cómo te atreves! ¡Nunca en la vida he hecho fideos así de apestosos! ¡No puedo trabajar con tanto inepto! ¿A quién estás llamando inepto? ¡Estos fideos no salen de aquí! ¡Vengan aquí! ¡Mi comida es la mejor! ¡Ese hombre es una amenaza para los fideos! ¡Mi comida es la mejor! ¡Aquí, sin trampa ni cartón, mi comida es la número uno! ¡No! ¡No habrá más fideos, Yayan! ¡No volveremos a hacer fideos, Yayan! ¡Nunca más! ¡No habrá más fideos! ¡No habrá más fideos! ¡Por alguna razón no me encuentro bien! ¡Oh, fideos! ¿Te apeteen unos fideos del polo norte a la nieve? ¡Noing solo! ¡Mmm! ¡No deben de estar muy buenos! Sin fideo, Yayang, la aldea de Suga no es la misma. ¡Ayayay! ¡Es caliente! Cambió... 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 ¡Yayang! 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 ¡No te has enterado! ¡No habrá más fideos, Yayan! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Olvidad los fideos, Yayan! ¡Tengo algo mucho mejor! No puedes tener nada bueno. ¡Yo sí soy el mejor! ¿Pero qué dices, desguazador de fideos? ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¿Pero qué es lo que he hecho? Todos somos responsables. Nuestro orgullo nos ha hecho olvidar lo que de verdad importa. Una pizca de sal. Una pizca de pimienta. ¿Y un toque de amor? Para nuestra amiguita del corazón. Fideu yaya. Fideu yaya. Fideu yaya. Silencio. Bueno, puede que no se dé cuenta nadie ¡Suscríbete al canal!